El aviso fue siempre claro, los padres que descuidaran a sus hijos y estos resultaran quemados con pólvora, enfrentarían duras sanciones. La investigación se hace y de acuerdo a los hallazgos se determinan sanciones que van desde multas, arrestos e inclusive cuando se encuentran otras responsabilidades, otras vulneraciones podrían llegar hasta la pérdida de la patria potestad. Hasta el momento el ICBF ha sancionado 45 familias a quienes se abrieron procesos de investigación y otras tres familias que enfrentan denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y que podrían perder la patria potestad sobre sus hijos. Hasta el momento van tres denuncias penales, pero el día de hoy entraron 24 casos que serán reportados hoy a todos los defensores de familia y a los respectivos comisarios. Lo que más preocupa al ICBF es que en uno de cada dos casos eran los menores quienes directamente manipulaban la pólvora, pero en otros las autoridades investigan para establecer la responsabilidad de los padres o incluso vecinos. En todo caso, el ICBF está actuando de la mano del CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso en las sanciones, que van desde multas, arrestos o incluso la pérdida de la patria potestad.